Soy un junco, estos son juncos, soy un junco Un pato, una gacina, una gacina, una gacina ¿Tienes cerca? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah, listo! Hey, muy buenas y bienvenidos a mi canal Recuerda que si eres nuevo, suscríbete y pulsa la campanita Y así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo Y no te perderás nada en mi canal ¡Oh yeah! Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal Aquí seguimos con Humero Ya sabéis, os dejaré en la descripción de su canal Aquí en la descripción del vídeo Para que le echéis un ojito al directo que hicimos en esta partida Yo la estoy grabando porque en internet ya sabéis que es una mierda Pero bueno, que lo disfrutéis chicos, vamos a dar calor Yo le voy a ir rompiendo un gancho Voy a romper un ganchito, no sé por qué soy Lo primero que me he encontrado Vale, estoy viendo el motor del barco pequeño Le voy a dejar a este gancho a punto para romperse loco Yo le doy un toquecito solamente para que se distraiga Vale, tengo el gancho casi, casi Mira, hay alguien aquí en el barco pequeño Está bro Ahí va, ¿quién ha chillado por ahí? Me dio, me dio, me dio ¿Eres tú el que he chillado? Intenta llevártelo lejos del barco pequeño Madre mía Está hasta loco Vale, ya le hemos hecho un motor En este gancho que solo he dejado tocadito Se lo termino ahora mismo Un gancho menos Siempre viene bien romper ganchitos ¿Qué va el soto? Madre Hostia Ya está en el barco, ¿no? Yo estoy yendo para allá Mierda Persigue, persigue mucho Espero que haya alguien que vaya Porque yo lo tengo detrás No puedo, no puedo No vienen ¿Dónde hay palestos, tío? No, salvé ahí Vale, vale, ya va, ya va Hostia, tío He venido corriendo al lado de un gancho Genial Duele Hostia, me la ha clavado en el corazón Yo debería estar muerto Antes la clavaba un poco más en la clavícula Ahora, madre mía Pero clava directamente en el pecho Madre mía Rápido, venid a por mí Oh, Dios mío Alguien El que está en el barco va al asesino para allá Viene, bro Viene, bro Viene, bro Bien, bien, bien Cúrame, cúrame Cúrame Bien, bien, bien No, ¿cómo haces para darme ese golpe? Tiene alcance la barra esa Parece que no Pero te pega desde Troya Gracias, bro Vamos a reparar, bro Estamos en el muellito de madera No voy a morir esta partida Antes no te ha colgado, ¿no? Sí, sí me ha colgado Pero no has fortejeado, ¿no? ¿O sí? Sí, sí me ha colgado una vez Oh, vale, hay que ir rápido Chupa ya No, 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 no No, tengo uno al lado Tengo uno al lado Voy yo también, por si acaso Vale, buena, buena Vale, estoy de tu lado A ver, cúrame Bueno Hasta ahora no jugué y no hice nada Hostia, está cerca, está cerca, está cerca Vamos, vamos, vamos Vale, parece que se ha ido Bien Hay que ir por un motor Vale, a ver, este, el bro Estábamos aquí En el muelle de madera Ahí hay un motor Oh Bueno ¿Está por aquí? A ver, creo que lo he visto Sí, sí, está Tú tengo impulso de carrera ¿Cómo me lo puedo sacar? ¿El que tienes? No tengo impulso de carrera No Eso, yo creo que se regenera con el tiempo, ¿no? Ahí Está allí el asesino Está en el motor Míralo enfrente ¿Lo ves? Mira cómo ha tirado rayos Toco un moco No, no, vamos para el otro lado del moco Vamos para el otro lado Está ahí, está ahí, eh Mal idea Mal idea Vamos para el otro lado Coño, los palos estos Es un amigo A ver, mira, ahí al alante hay mucho Vamos a este Pero antes Un token Un tokencito Lo saquemos Luego le jode la habilidad ¿No? La última habilidad Cuando abrimos las puertas No sé si ahora funciona con totem ¿Sabes esto? Sí, sí, sí Viene, viene, viene Mira, y aquí hay otro totem También se lo voy a joder este Oh, ¿dónde está? Oh, ¿qué hace? Ahí Vale, estoy rompiendo un totem Yo también Y tengo un gancho detrás Yo creo que se lo voy a joder Este es creo que es donde He tocado el gabantes Vale, va para Va para donde estabas tú Lo he visto Sí, no, me estaba persiguiendo Va detrás Perdón, pero yo me voy en la orilla del mapa Un ratito Te sigo, como te cuelgo otra vez Sí, no, prefiero hacer el tiempo Prefiero hacer el tiempo un poquito Voy a sacar totem Cosas así Voy a esperar Voy a esperar La idea es que a mí no me agarra Oh, oh, oh Me está con el totem que ayuda en el equipo Me ha visto Me ha visto Mierda Ha venido directo al gancho Mierda Oh ¿Lo he perdido? No puede ser Oh, sabía Sabía que no Vamos Vamos ¿Dónde me lleva? Hostia, que otro gancho No le gusta al mero Que le rompamos los ganchitos Se enfada Nos va a meter su bastón por el culo Socorro ¿Me ves a alguien cerca? Eh, no Bueno, sí Alguien que viene andando Creo que eres tú Pues corre Que se me va Que se me duerme la muñeca Ay, me pasó por el lado Por aquí, por aquí A ver, pues júrame aquí mismo Y le damos a este motor Pasó por el lado Mierda Me había visto Oh No fastidies Que viene Vale, me ha curado a Elisa No te lo distrajes Me ha metido un rayo por el culo Toma Toma, un palé Me ha visto otra vez Me hago la puta ¿Dónde está el palé? Este que le he tirado Lo ha roto Lo ha roto Si estás muerto Eh, está A mí el palé Ese era el palé que yo le he tirado No puede ser He ido a darle a un motor Una patada A ver si me puedo ir corriendo Oh, me sale la sombra Me ha cogido Voy a morir Voy a morir Puede ser Me lleva un ganso No me da tiempo Ni de coña Maldito Torujero Me violó No se pasen por el canal de Humero Gente, es malo No se rayos por el culo Acá te moriste, mira No dime No dime No dime No dime No dime